Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer una tarjeta de cumpleaños. Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido, yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Para hacer la tarjeta de hoy vamos a necesitar los materiales que ves ahora mismo en pantalla. Vamos a necesitar un papel cebolla, una cartulina blanca y un papel de acuarela. Sobre el papel de acuarela haremos la base de nuestra tarjeta. Vamos a necesitar también un troquel, la Big Shock, acuarelas y voy a utilizar polvos de embossing. Y los voy a aplicar con este rotulador que es especial para embossing. Pues comenzamos. Lo primero que voy a hacer va a ser comenzar cortando el papel de acuarela a una medida de 12 pulgadas por 6. Y ahora este trozo lo voy a doblar a la mitad en el lado de 12, lo voy a doblar a la mitad, a 6. Y así tendríamos ya la que sepa ser nuestra base para la tarjeta. Ahora lo que voy a hacer va a ser pintar con acuarela la parte frontal de la cartulina. Vale, y ahora mientras se seca la acuarela voy a ir preparando con el troquel el marco que va a ir sobre la acuarela. Y ahora ya que tengo la acuarela seca y tengo el marco troquelado voy a coger el papel cebolla y lo voy a medir para cortarlo. Lo que quiero es que sobresalga el papel cebolla por fuera del marco. Ahí me voy a hacer una señal por donde tengo que cortar, pero no lo voy a cortar con la tijera, sino que lo voy a cortar, lo voy a rasgar. Me hago una señal, más o menos para saber cuando me tengo que ir cortando y lo voy a rasgar. Y ahora sobre el papel, sobre este papel, el papel cebolla, voy a escribir, me voy a hacer una marca para saber hasta donde me va a llegar el marco y no salirme de esas marcas a la hora de escribir y voy a escribir feliz cumpleaños. Vale, y ahora que lo tengo escrito con el lápiz, lo que voy a hacer es con el calculador de Posing voy a hacer primero el feliz para que no se me seque la tinta. Mirad, veis ahí, como se aprecia el brillo del embossing. Vale, pues ahora voy a hacer lo mismo con el cumpleaños. ¿Veis? Y aquí tendríamos ya la palabra completa. A ver, lo voy a poner aquí debajo. ¿Veis? Vale, pues ahora esto lo pegaríamos así. Antes de pegarlo, le voy a hacer unas salpicaduras para que resalte un poco más el color verde. Y ahora las voy a dejar que se sequen. Vale, y ahora ya que tengo esto terminado, esto iría colocado sobre la tarjeta y el marco iría encima. Pero creo que le voy a hacer, antes de pegarlo, voy a hacer unas salpicaduras como las que he hecho aquí en la base de la tarjeta. Le voy a hacer unas salpicaduras también en el papel cebolla, para que resalte un poco más, ya que éstas se quedan demasiado claras. Entonces voy a ponerle un poco, para que haya unas más claras y otras más oscuras. ¿Veis? Así, un poquito. Y ahora cuando lo pongas sobre este, pues hará el contraste. Mirad, que os lo acerque. ¿Veis? Hace el contraste unas más claras y otras más oscuras. Mientras se nos secan estas salpicaduras, que las voy a dejar por aquí a un lado, me he troquelado con la Silhouette, estos globos y el número 40. Ya que la tarjeta, para la persona que la estoy haciendo, cumple 40 años y he troquelado el número y los globos. Entonces la idea es ponerlos sobrepuestos encima del papel vegetal y en este lado del marco. ¿Vale? Y los globos, encima de los globos, los números. Y para que resalte un poco más, los globos los voy a dejar en blanco. Pero les voy a dar un poquito de tinta de estrés alrededor, para realzarlos. Así simplemente un poquito por el borde. Para que resalten sobre el marco blanco. Vale, ya los números. A ver si le puedo dar un poquito por aquí sin que se me rompa. Porque es tan fina. Y a los números, les voy a dar con el mismo verde con el que he pintado el fondo de la tarjeta, le voy a dar un pelín a los números para que resalten y no se queden tan blancos encima de los globos. Vale, pues voy a esperar también que se sequen los números y la monto. Y ahora ya, una vez que lo tenemos todo seco, pues voy a pasar a montar todas las partes. Lo primero que voy a hacer va a ser pegar sobre el papel cebolla el marco. Una vez que tengo el marco pegado al papel cebolla, para que no se vea el pegamento, para que no traspase y esté transparente, lo que voy a hacer ahora va a ser dar el pegamento por detrás en el papel cebolla, por donde se ve el marco. Y así el pegamento no se transparenta. Y ahora por último, pues le voy a poner aquí, en esta esquina, los globos. Antes de poner los globos, voy a pegar encima los números con unas almohadillas de estas en 3D para que le dé un poco más de relieve. ¿Veis? Y aquí estaría. Terminada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejármelo en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros para no perderos los vídeos que seguiré subiendo. Muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós.